En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional con nuestro batallón de artillería de campaña número 6 han logrado, mediante una operación coordinada con la Policía Nacional, dentro de las tareas de interdicción que tenemos para combatir la cadena del narcotráfico, la captura en flagrancia del sujeto conocido con el alias de Brandon. Este sujeto sería el cabecilla del componente criminal focalizado del Clan del Golfo de la Subestructura Luis Alfonso Echavarría, encargado de las extorsiones al sector petrolero y al sector comercial, y también con influencia directa en la comisión de los homicidios que se han presentado en el último año de Puerto Huiches. Primero, este era un sujeto, cabecilla de las AGC, que venían delinquiendo en el municipio de Puerto Huiches, con regimiento de Puentes Ogamoso, el Llanito, y tenía injerencia delictiva aquí también, en nuestra capital del Distrito Especial de Barranca Bermeja. ¿Qué se pudo establecer? Primero, dinamizador de homicidios. En estos momentos, en el municipio de Puerto Huiches, a la fecha, se nos han presentado cinco casos de homicidio. Esta persona, lo que hemos podido establecer hasta el momento, a través de las diferentes actividades investigativas, esta persona fue el dinamizador y el que ordenó la realización de estos homicidios. Igualmente, unas lecciones, unas personas lesionadas que se presentaron en el corregimiento de Puentes Ogamoso. Eso, con eso, estamos esclareciendo estos homicidios y estas lecciones. Y lo más importante era el que venía citando y convocando, a través de mensajes de texto, a través de mensajería de WhatsApp, a las diferentes personas para realizar actividades de extorsión, principalmente en el municipio de Puerto Huiches. Gracias. 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 Gracias.